¡Hay hombre! ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir y mi alma se resiste Y ser herido otra vez no creo que lo aguante A veces pues no es mejor no tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? Me lo van a lastimar como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Porque solo para esto me firme el corazón ¿Por qué si dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir y mi alma se resiste Y ser herido otra vez no creo que lo aguante A veces pues no es mejor no tener corazón ¿Para qué quiero un corazón? No lo van a lastimar como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós un corazón es un dolor Ya lo he podido comprobar me ha ido mal en el amor ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas Porque solo para esto me firme el corazón ¿Para qué quiero un corazón? Cumbia, cumbia, cumbia Esto es Ángeles Amigo tengo el corazón herido La mujer que yo quiero se me va La estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia Llorando de impotencia No puedo retenerla Amigo Mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si es la mujer de tu vida No te des nunca por vencido Que vale todo Si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y que ya se va La habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea Que ahí está Pero lo siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitada con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Que no es lo mismo que decirle al espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Y escucha el silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje Si el negocio es bueno Si será mi sueño Si el carro que tengo Corre a más de mí Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdone si no me di cuenta Que fui su dueño y quiero ser su amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu cuerpo allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que me pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Y es que tanto te he extrañado amor ¡Oíste! Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastimen mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar entero Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro Tan evidente Y confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Como quisiera con mi canto deslumbrarte Y esta canción al oído Acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente Para tenerte Por todas mis noches buenas Para quererte Renacería por ti todas mis mañanas Por ti todas mis angustias Olvidaría Y gastaría contigo aquellas monedas Que de este niño ha guardado en una alcancía Hice de tus ojos mi mejor canción Y haré por tus pasos Y haré una oración Para que te sientas siempre mi mujer Y sientas mi amor corriendo por tu piel Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Que un millón de brazas Lastimen mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Amor Es cierto que yo Nunca he sido fiel A todo ese amor Que nace de ti Buscando tan solo vivir El momento Yo te lastimé Es cierto también Que me equivoqué Al pensar que eras tú La dulce mujer Que siempre esperaba En mis sueños Y ahora Ya se da rumbo Más hoy ya ves Estoy aquí Pidiéndote Que me dejes partir Por un amor Que ya se fue Solo pienso que al fin Quedándome Yo no podré Fingir un amor Con amor Con amor Con amor Hay hombre Hay hombre Todos los días Algo nuevo Me confiesa Y yo solamente La tengo Que escuchar Aunque me duela Tengo que soportar Aunque no quiera Debo aguantar Mi dolor Porque ella no sabe Que su mensajero Se enamoró De ella Y no vive Sin escuchar Su voz Quisiera Quisiera amarla Quisiera amarla menos O que deje de ser Mi amiga Y besar todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios Herido Herido tengo el corazón Perdidos en la Perdidos en la Inversidad Apenas el sueño Que está aquí Se ilumina El camino Cuando aparece El fulgón Cerquita de mi corazón Donde estará la estrella El fulgón Ya no podré Mi dolor En otros cielos Brillará Esa estrellita De la voz Y con todo mi cariño Para el pulpito González Aguante la luz Ah Y también para Diego Julio Y Leandro Los barra brava En una lágrima quedó Hasta perderse el encierro Mi corazón se partió Atravesado de penar A nadie puedo preguntar Por las palabras del alma Es mi tristeza un papel Que el viento no deja caer Donde estará la estrella Azul Ya no podré con mi dolor En otras cielos Brillará Esa estrellita del amor A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor Igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción En mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero me olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que soy lobo por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca ni que estés Tan lejos Si yo miro al fondo De tus ojos tierno Se me borra el mundo Con todo su infierno Se me borra el mundo Y descubro el cielo Cuando me zambullo En tus ojos tiernos Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones Tu nombre no vuelve Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si yo me olvidara De lo verdadero Si yo me alejara De lo más sincero Tus ojos de cielo Me lo recordaran Si yo me alejara Si yo me alejara De lo verdaderos Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones En pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño ¡Ey! 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 Y con mucho cariño Para Gaby, José Y Pepe Vélez Allá en Tucumán Mario Luis No sé que va a salir de todo esto Si el sol que me alumbra Se apagara un día Que una noche oscura Ganara mi vida Tus ojos de cielo Me iluminarían Tus ojos sinceros Mi camino y guía Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo Amor, él soy yo 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 El que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no ser la rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque el solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Él soy yo Él soy yo Feliz Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó de aquel día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé que un quien se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos lo guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste Yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de ir a espalda y no les pude decir nada Ayer yo regresé a mi pueblo Y alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante pero siempre lo logré Te quedas con él y sin mi amor Estoy contigo otra vez y es por pasión Te sorprenderás en el instante en que te besé y no te besé igual Y comprenderás que no soy el mismo Desde me hiciste cambiar Que confiado estás Que a mi amor ya lo mataste y ni cuenta me das Vuelveme a escuchar Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo es por placer no das También yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor lo mismo te da Te sorprenderás en el instante en que te besé y no te besé igual Y comprenderás que no soy el mismo Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida De nuevo te complaces soy tu amante yo lo sé O sea te quedas con él no por amor Cuando es mucho mayor tus ansias soy Te sorprenderás en el instante en que te besé y no te besé igual Y comprenderás que no soy el mismo Desde me hiciste cambiar Que confiado estás Que a mi amor ya lo mataste y ni cuenta me das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo es por placer no das También yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor lo mismo te da Te sorprenderás en el instante en que te besé y no te besé igual Y comprenderás que no soy el mismo Que antes me hiciste cambiar Te sorprenderás en el instante en que te besé igual Eres bonita pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bonita pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con mucha pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con mucha pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Vacina, vacina, vacina! ¡Vacina, vacina! ¡Suscríbete al canal!